Los Simpsons. Sabemos que la serie ha durado mucho tiempo y ha tenido más de un cambio argumental que nos hace preguntarnos si a la misma serie se le ha olvidado su propia cronología. Pero lo cierto es que hay cambios que a veces pasamos por alto. Y de eso te hablaremos en el video de hoy. Soy Deco Tapia y este espacio es para gente curiosa como tú y como yo. Es por eso que De Curiosidades presenta... Personajes de Los Simpsons que cambiaron drásticamente. Con 31 temporadas, los personajes de Los Simpsons han cambiado drásticamente con respecto a la primera temporada. A continuación te presentaremos algunos ejemplos. Ned Flanders. En las primeras temporadas, el personaje de Ned Flanders era religioso y correcto. Tenía una vida digna dentro de todo. Pero luego de la muerte de su esposa ocurrió algo que muchos llaman la flanderización. Haciendo que el personaje se volviera obsesivo con la religión. A tal punto que la serie ya no muestra nada más sobre el resto de su vida. Los Gorgory. Aunque nunca fue un personaje brillante, en la primera temporada Rafa tenía bromas ingeniosas y hasta era un estudiante competitivo. Actualmente, Rafa es un niño que no tiene capacidad de raciocinio y hasta se orina en los pantalones. Por su parte, el jefe Gorgory no era el mejor policía de todo el mundo. Pero varias veces ayudó a los ciudadanos y combatió el crimen de forma valiente. Hoy en día, las cosas se empeoran cuando llega el jefe Gorgory y es incapaz de hacer bien su trabajo. En las primeras temporadas, Homero era un padre que trataba de educar bien a sus hijos, pero simplemente nada le salía bien. Hoy en día, a Homero no le importa la educación de sus hijos, ya que la estupidez lo ha consumido por completo. Posiblemente, se debe a que el personaje pasó a ser el principal dejando de lado a Bart, dada su nueva personalidad. En un principio, Moe era un cantinero que reaccionaba de forma violenta a las bromas y trataba de forma severa a sus clientes. En la actualidad, Moe es un hombre constantemente humillado que sufre de una depresión severa, llegando a considerar muchas veces el suicidio. En un principio, Smithers era el Godines de la planta nuclear y además un personaje de color. Cuando la producción decidió hacerlo gay, decidieron cambiarle el color para que la audiencia no sintiera que la serie estaba fomentando estereotipos raciales, además de sexuales. Lisa Simpson En las primeras temporadas, Lisa disfrutaba a la par de las travesuras que hacía su hermano. Hoy en día, Lisa es una extremista de lo políticamente correcto. Y ahora que conocimos estos cambios, dinos, ¿los recordabas? Para ti, ¿qué es lo que más ha cambiado a lo largo de 31 temporadas en Los Simpson? Compárteme tu opinión. Y antes de irnos, le enviamos saludos a nuestros suscriptores curiosos que son Por mi parte, es todo. Nos vemos la próxima. Muchas gracias por ver este video. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y por supuesto, compartirnos con tus amigos en redes sociales. Gracias por el apoyo y nos vemos en la siguiente de curiosidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!